Hola a todos, mi nombre es María Paula Giauseide, mi compañera es Fernanda Quinteros y hoy les vamos a presentar este Ateneo que tiene el nombre de Depresión de Linfocitos T para Transplante Aploidéntico. A modo de introducción, vamos a repasar un poco lo que es la médula ósea. Los huesos están compuestos por una corteza que es el tejido compacto del hueso y luego por una médula que es el tejido óseo esponjoso que en el intersticio se forma la cavidad medular que tiene el nombre de médula ósea. Esta está compuesta por una médula amarilla que está compuesta de tejido adiposo y una médula roja que está compuesta de células hematopoyéticas. La distribución de la médula es dependiente de la edad, cuando en el neonato la médula está compuesta prácticamente por médula roja donde hay células hematopoyéticas que están proliferando, incluso en las falanges, y a medida que pasan los años esa médula va a ser reemplazada por una médula grasa. Bueno, de hematopoyesis, la hematopoyesis se da por una célula hematopoyética, stem cell pluripotencial, que tiene esa capacidad de autorrenovación y diferenciación. Luego la diferenciación de los diferentes progenitores, según el grado de maduración, se da por sucesivas divisiones celulares en las cuales se genera una célula madre y un progenitor. Y luego se van dando las diferentes diferenciaciones y van a dar lugar a las diferentes células que están presentes en la sangre periférica. Bueno, esto es a modo de repaso porque ya Martín nos habló de los tipos de trasplantes. El trasplante de stem cells hematopoyéticas es un procedimiento mediante el cual un receptor recibe stem cells hematopoyéticas provenientes de un donante. El trasplante autólogo es aquel que se lleva a cabo utilizando la médula del mismo paciente receptor, es decir, utilizando las stem cells del mismo paciente. Y aquel tipo de trasplante en el cual se usan precursores hematopoyéticos diferentes al donante, diferentes al receptor, se pueden dividir en trasplantes ingénicos, donde el D y el R son genéticamente idénticos y el donante puede ser un hermano gemelo, y el trasplante halogénico donde el D y el R pueden ser genéticamente diferentes y el donante puede ser un familiar relacionado. ¿En qué casos se utiliza el trasplante de stem cells hematopoyéticas? Si hablamos del campo de la hematología, se pueden dar en enfermedades oncohematológicas, tumores no hematopoyéticos con infiltración medular, y si hablamos en el campo de la inmunología, aparecen las inmunodeficiencias primarias y la falla medular debido a una anemia plástica. Las fuentes de stem cells, como dijo Martín, pueden ser medula ósea, sangre de cordón o sangre periférica, entre otras. Pero bueno, ahora para entrar al tema de lo que va a ser el trasplante de haploidenti, vamos a hablar un poco de la historia. A fines del 1800 y al principio del 1900, empieza a aparecer este investigador, un médico inmunólogo británico, William Kine, que empieza a hablar en las revistas americanas de la Asociación Médica de los usos terapéuticos de los extractos de medula ósea. Luego, a fines de la década del 30, cuando en el mundo había un contexto político complicado porque se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, llegó a la necesidad de, debido a las consecuencias que traía la Segunda Guerra Mundial, que había víctimas por quemaduras o que estaban expuestas a altas dosis de radiación y que todavía no se sabía cuál era el mecanismo radiactivo, empezaron a tener la necesidad de investigar sobre trasplantes de tejidos. Y aparecen en el mismo tiempo estos dos investigadores, por un lado Peter Gorer, que era un inmunólogo británico, y por el otro lado George Snell, que en esta época identifican el complejo mayor de histoncopantibilidad en ratones. A principios de la década del 40, aparece Peter Medoward, que era un médico británico, que empieza, debido al consejo de investigación que se había desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, empieza a estudiar sobre los rechazos, los tejidos de rechazo de la piel, y entonces aparecen las primeras publicaciones acerca de la tolerancia inmunológica y la aloreactividad. Al principio de la década del 50, aparece este médico francés, que también había sido hematólogo durante la Segunda Guerra Mundial, y empieza a encontrar estructuras químicas que se encontraban sobre la superficie de glóbulos blancos y que hacía que aparezcan el anticuerpo, y esto resultó ser la descripción de los primeros antígenos del sistema HLA. En esa misma década, empiezan a aparecer este grupo de investigadores con sus colaboradores. Por un lado, el investigador francés, Georges Matthe, que lo que hace junto a sus colaboradores es la infusión de médula ósea a cinco personas que habían estado expuestas a altas dosis de radiación. Si bien Georges Matthe tenía experiencia en el trabajo con ratones, por suerte, cinco de esas personas en las cuales se les realizó la infusión de médula ósea, cuatro de ellas sobrevivieron. Y por el otro lado, Edward Thomas, investigador estadounidense, junto a su grupo de colaboradores, hizo trasplante de médula ósea a cinco pacientes con leucemia. Desafortunadamente, ninguno de estos pacientes había sobrevivido. Tanto Edward Thomas como Georges Matthe querían demostrar que esas colectas de médula ósea y que el procedimiento del trasplante se daba si rinco alguno, que no presentaban infecciones. Y por lo tanto, en la década del 60, se seguían haciendo trasplantes de médula a pacientes con leucemia. Sin embargo, todos estos pacientes fallecen. Y entonces se empieza a hablar de la enfermedad de injerto versus huésped, que en ese entonces no se llamaba así, sino que se llamaba enfermedad secundaria. Ya llegando a fines de la década del 60, cuando todavía se estaban haciendo trasplantes en lo que era el campo de la hematología, empieza a redefinirse la clasificación de las inmunodeficiencias primarias. Y por lo tanto, se hace un trasplante de médula ósea a pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, con una deficiencia de cadena gama, y se obtiene el primer éxito cuando se hace un trasplante alogénico a un paciente, un niño, con síndrome de Wiscott-Aldrich, en el cual su donante había sido su hermana. Y a principios de la década del 80, y lo que se va a dar el nombre de nuestro Ateneo, se empiezan a realizar los primeros trasplantes haploidénticos con depresión de linfocitos T. Bueno, entonces, los tipos de trasplantes alogénicos se pueden diferenciar según la compatibilidad del sistema HLA donante-receptor. Tenemos, como ya nos dijo Martín, un trasplante histoidéntico, en el cual tienen las mismas características de histocompatibilidad, y podemos tener dos tipos de donantes. El donante relacionado, que puede ser un hermano, y el donante no relacionado, que se va a ir a buscar a un banco de donantes. Pero hoy vamos a hablar del trasplante haploidéntico, que puede tener como donante, si hablamos de niños y jóvenes, el donante puede ser el padre, la madre u otro familiar, y en adultos el donante puede ser el hijo u otro familiar. Pero, ¿qué es el trasplante haploidéntico? Es el trasplante en el cual el donante comparte solo la mitad de los alelos del sistema HLA con el receptor. Y ahora les voy a dejar que Fernanda, que nos va a contestar, ¿qué se hace cuando un paciente requiere un trasplante de stem cells? Bueno, cuando un paciente requiere de un trasplante de stem cells, como ya también lo dijo Martín, pero para repasar, lo primero que hay que tener en cuenta es buscar un donante que sea histoidéntico y relacionado, que va a ser un hermano. Pero como ya lo dijeron en el Ateneo anterior, solamente el 30% de los pacientes que van a requerir de un trasplante de stem cells hematopoyéticas tiene un donante relacionado a histoidéntico. La mayoría, es decir, el 70%, no tiene un donante relacionado a histoidéntico, por lo tanto se pasa a la segunda opción, que es la búsqueda de un donante histoidéntico no relacionado, y esta búsqueda se realiza en bancos de donantes internacionales, de donantes voluntarios. Este proceso lleva tiempo, como también lo dijo Martín, por lo tanto se pasa a la tercera opción, si no se encuentra rápidamente un donante histoidéntico no relacionado, que la tercera opción puede ser el trasplante con sangre de cordón o el trasplante haploidéntico, que es del que vamos a hablar. El trasplante haploidéntico tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja del trasplante haploidéntico es la rápida disponibilidad del donante, porque como dijo Paula, en caso de pacientes pediátricos, el donante es el padre o la madre, y generalmente todos los pacientes tienen ya sea a su padre o a su madre disponible de forma inmediata. La otra ventaja es la disponibilidad del mismo donante para una segunda donación, en el caso de que el primer trasplante no resulte exitoso. Y la principal desventaja es que debido a la incompatibilidad de HLA, tienen mayor riesgo de generar una enfermedad injerto contra huésped. ¿Qué es la enfermedad injerto contra huésped, entonces? De manera reducida, resumida, es una reacción inmunológica sistémica mediada por células originarias del donante contra los tejidos del receptor. Para que se produzca una enfermedad injerto contra huésped, se deben cumplir tres condiciones fundamentales. Por un lado, que el injerto del donante contenga células inmunes competentes, que esto es lo que pasa en el caso de trasplante de stem cells hematopoyéticas, ya que lo que se injerta al receptor no solamente son las stem cells, sino que también son células inmunes maduras, que son inmunocompetentes. La otra condición es que el receptor exprese antígenos tisulares ausentes en el donante, esto también pasa en el caso de los trasplantes de stem cells hematopoyéticas. Y la tercera condición es que el receptor sea incapaz de montar una respuesta inmune. Esta condición también se cumple, ya que los pacientes que reciben un trasplante de stem cells hematopoyéticas son pacientes inmunodeficientes, ya sea por su patología de base o por la terapia condicionante que reciben previo al trasplante. Si bien esta es una reacción sistémica que puede afectar a todo el organismo, son tres los tejidos y órganos que se ven principalmente afectados con la enfermedad injerto contra huésped. Son la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Hoy en día se sabe que las células que son responsables de la generación de la enfermedad injerto contra huésped son los linfocitos T. Estos linfocitos T son células aloreactivas, lo que quiere decir que reconocen antígenos del complejo mayor distocompatibilidad que no son propias y generan una respuesta inmunológica ante este reconocimiento. Y lo que pasa es que las células T del donante reconocen los antígenos propios del receptor como antígenos del complejo mayor distocompatibilidad. Esto lleva a la activación de las células T del donante que se diferencian en células efectoras, tanto CD4 como CD8. Y esto lleva a la generación, a la producción de distintas citoquinas y a la interacción célula-célula que lleva a la apoptosis de las células target del receptor que son las células que expresan estos antígenos que no reconocen como propias. Para evitar o para disminuir el riesgo de que se produzca esta enfermedad injerto contra huésped se desarrollaron técnicas de depresión de linfocitos T que lo que hacen es eliminar los linfocitos T del injerto que se va a injertar al receptor para tratar de disminuir el riesgo de que se genere esta reacción sistémica. Existen dos grandes técnicas que se utilizaron para depletar los linfocitos T. La primera técnica que se utilizó anteriormente en nuestro hospital es la aglutinación con lectina de soja y roseteo y la que se utiliza actualmente es la depresión mediante la utilización de una columna inmunomagnética. En el caso de la aglutinación con lectina de soja y roseteo la fuente de stem cells que se utilizaba era la médula ósea y en el caso de la columna inmunomagnética la fuente de stem cells que se utiliza es la sangre periférica movilizada. Les voy a contar muy brevemente de qué se trata la aglutinación con lectina de soja y roseteo. Esta técnica consta de tres pasos. El primer paso es la aglutinación con lectina de soja que consiste en la unión de la lectina de soja a oligosacáridos presentes en la superficie de las células inmunes maduras y no en las inmaduras. Esto lleva a la aglutinación y a la posterior sedimentación de estas células inmunes maduras mientras que en el sobrenadante quedan las células inmunes inmaduras que son las que nos interesan. El segundo paso se realiza mediante el sobrenadante que es el que contiene las células inmunes inmaduras y es el roseteo. Este paso de roseteo se realiza con el fin de eliminar el resto de linfocitos T que no fueron eliminados en el paso anterior y para este paso se utilizan glóbulos rojos de carnero que son células que expresan en su superficie la molécula CD58. El CD58 es ligando del CD2. El CD2 es una molécula coestimuladora que se expresa en los linfocitos T humanos y entonces cuando se produce esta unión del CD58 con el CD2 se forman las rosetas que son estos linfocitos T unidos a muchos glóbulos rojos de carnero. El último paso es la realización de un ficol que es una técnica de separación mediante gradientes de densidad. Lo que se hace acá es en un tubo de Falcon de 50 mililitros que tiene ficol se pone el sobrenadante donde se formaron las rosetas previamente, se centrifuga este tubo y después de la centrifugación se ve la separación en distintas fases. La fase inferior que es la más densa va a contener a los linfocitos T unidos a los glóbulos rojos que son las rosetas. Arriba de esto se ubica el ficol. Arriba de todo de menor densidad están el plasma con las plaquetas y entre el ficol y el plasma con las plaquetas se encuentran las células mononucleares que son las que nos interesan porque contienen las stem cells que son células CD34 positivas. Bueno, y ahora para pasar a la depresión por columna inmunomagnética esta es una técnica que separa células unidas a un anticuerpo que está unido a hierro coloidal mediante la aplicación de un campo magnético. A lo largo de la historia existieron distintas estrategias de depresión mediante el uso de una columna inmunomagnética para realizar el trasplante haploidéntico. La primera estrategia que existió fue la selección positiva de células CD34 positivas que consistía en separar las células CD34 positivas que son las stem cells y esas se infundían al receptor, al paciente. Pero después se vio o se supo que había otras células aparte de las stem cells que eran beneficiosas para el paciente en el post-trasplante por lo tanto se desarrollaron otras técnicas como la selección negativa de linfocitos T que son CD3 positivos y la que se utiliza actualmente en nuestro hospital es la selección negativa de los linfocitos T que expresan al receptor TCR alfabeta. Entonces tenemos la fuente de stem cells que se va a infundir después al paciente. Aparte de las stem cells vamos a tener otros tipos celulares como células dendríticas, linfocitos T alfabeta, linfocitos T gamma delta células NK, linfocitos B, entre otras y en el caso de la selección positiva CD34 positiva luego de la selección solamente nos quedan las stem cells mientras que todos los otros tipos celulares se nos van y solamente vamos a infundir al paciente stem cells. En el caso de la selección negativa CD3 positiva nos quedan las stem cells pero también nos quedan otras células como las células dendríticas, NK y linfocitos B y vamos a sacar los linfocitos T tanto los alfabeta como los gamma delta. Y en el caso de la selección negativa TCR alfabeta que es la técnica que se utiliza actualmente en el hospital nos quedamos con las stem cells nos quedamos con las células dendríticas NK y linfocitos B nos quedamos también con los linfocitos T gamma delta y solamente sacamos los linfocitos T alfabeta Bueno, acá voy a hacer un paréntesis para decir que los linfocitos B hoy en día se sabe que no son beneficiosos para el paciente por lo tanto deben ser eliminados actualmente en nuestro hospital hacemos esta selección negativa solamente sacamos los alfabeta mediante la columna pero después al paciente se lo debe tratar con rituximab para eliminar los linfocitos B para evitar que se produzca otra complicación del trasplante de stem cells que es la enfermedad linfoproliferativa asociada a stem cells En otras partes del mundo se hace depresión de linfocitos B también mediante columna Bueno, esto solo para mostrarles que los linfocitos T pueden ser de dos tipos pueden ser alfabeta o gamma delta dependiendo de si expresan las cadenas alfa y beta o gamma delta en su receptor TCR y bueno, ustedes se pueden preguntar ¿por qué sacamos solamente los linfocitos T alfabeta y dejamos los gamma delta? Dejamos los gamma delta porque estos linfocitos tienen funciones importantes que van a ser beneficiosas para el paciente en el post-trasplante como por ejemplo participan en la eliminación de patógenos controlan la inflamación promueven la producción de anticuerpos participan en la inmunovigilancia contra tumores en la maduración de células dendríticas entre otras cosas y aparte estos linfocitos T a diferencia de los alfabeta no son alorreactivos por lo tanto no reconocen antígenos del complejo mayor distocompatibilidad que no son propios Bueno, ahora para pasar al procedimiento previo a la depresión por columna hay unos pasos previos que hay que realizar el primer paso que hay que realizar es la obtención de las stem cells del donante luego de la obtención de las stem cells se realizan distintos controles que se van a realizar ahora y se van a realizar varias veces durante todo el procedimiento estos controles incluyen la medición del volumen del producto recuentos celulares y análisis por citometría de flujo la determinación de la viabilidad y el análisis microbiológico del producto la obtención de stem cells del donante se realiza mediante el proceso de aféresis este proceso consiste en la administración de un factor estimulante de colonias granulocíticas al donante durante 5 días aproximadamente durante este periodo lo que se produce es la movilización de las células de la médula ósea del donante hacia su sangre periférica se monitoriza el CD34 en la sangre periférica del donante y el día 4 o 5 luego de iniciar la terapia con factor estimulante de colonias granulocíticas se realiza la colección y de la colección vamos a obtener esta bolsa que es el producto de aféresis hay que tener en cuenta que el producto de aféresis debe ser pobre en plaquetas y pobre en neutrófilos porque tanto las plaquetas como los neutrófilos afectan de manera perjudicial al proceso de depresión bueno para realizar los próximos pasos de la depresión por columna hay que contar con un laboratorio especializado con un equipamiento complejo con materiales que no se encuentran en cualquier laboratorio de análisis clínico hay que tener en cuenta la bioseguridad hay que trabajar con mucho cuidado para evitar que el producto se contamine y siempre se trabaja con sistema cerrado lo que quiere decir que el producto de aféresis está en una bolsa cerrada y durante todo el procedimiento y hasta que se injerta el paciente siempre permanece en bolsa cerrada si en ningún momento entra en contacto con el aire exterior todo esto para evitar que se contamine el siguiente paso a realizar es recuentos celulares análisis por citometría y viabilidad para esto se toma una alícuota con jeringa y aguja y se realiza un recuento de linfocitos totales y de células nucleadas totales mediante un contador hematológico que se realiza en el laboratorio de hematología del laboratorio central del hospital y se realiza por citometría análisis de los linfocitos T totales de los alfabeta, gamma delta células NK, linfocitos B y de las células CD34 positivas que son las stem cells mediante un citómetro de flujo el análisis por citometría se realiza en un principio mediante la utilización de cuatro tubos se realizan cuatro tubos el primer tubo que sirve para el análisis de los linfocitos T totales que son los CD3 los alfabeta y los gamma delta el tubo 2 para analizar las células CD34 positivas que son las stem cells el tubo 3 para el control isotípico y el tubo 4 para analizar los linfocitos B que son los CD19 la CNK que son las CD56 y los T que son los CD3 si se presentara alguna duda en este análisis se agregan más tubos con los mismos marcadores en otros colores para comparar resultados después se realiza el análisis de la viabilidad también tomando una alícuota con jeringa y aguja y este análisis se realiza mediante dos técnicas la técnica de tripán blue y la técnica de 7AAD el tripán blue es un colorante que ingresa al interior de las células muertas y no al interior de las células vivas por lo tanto colorea solamente las células muertas se realiza un recuento en cámara de Neubauer y así se calcula el porcentaje de viabilidad y la 7AD es una sustancia que al igual que el tripán blue ingresa al interior de las células muertas y no de las vivas este producto esta sustancia se une al ADN y emite fluorescencia que se mide por citometría de flujo entonces las células vivas van a ser 7AD negativas y las muertas 7AD positivas y por último el análisis microbiológico que se realiza inoculando una alícuota en un frasco que va a ser utilizado para estudiar bacterias aerobias y en otro frasco que va a ser utilizado para estudiar bacterias anaerobias después de todos estos pasos que requieren mucho tiempo muchas horas de trabajo hay que hacer muchos cálculos estos cálculos se realizan teniendo en cuenta los resultados de los recuentos celulares los resultados de los porcentajes obtenidos por citometría de flujo los resultados de los porcentajes de viabilidad analizados y incluyen el cálculo de los glóbulos blancos viables totales el cálculo de las células nucleadas viables totales las células C34 positivas totales y las células alfa beta totales con estos resultados se realizan cálculos adicionales como son la dosis inicial de células nucleadas totales de células C34 positivas y de células alfa beta después de realizados todos estos cálculos se sigue con el lavado de plaquetas que si bien el producto de aféresis es un producto pobre en plaquetas puede contener algunas plaquetas y hay que eliminar todas las plaquetas posibles por lo tanto se realiza un lavado de plaquetas con un buffer PVC se centrifuga a baja velocidad y en el sobrenadante quedan las plaquetas por lo tanto se elimina el sobrenadante luego de este lavado de plaquetas se realizan los mismos controles que nombré anteriormente todos de la misma manera después de esto llegan los pasos de marcación que consisten en dos marcaciones una primera marcación con un anticuerpo anti-TCR alfabeta se lava para eliminarlo no unido después una segunda marcación con un anticuerpo antibiotina que es el anticuerpo que está unido al hierro coloidal se lava para eliminarlo no unido y después se realizan los mismos controles de la misma manera luego de todo esto se vuelven a realizar los mismos cálculos que se realizaron anteriormente bueno y ahora para pasar a la depresión propiamente dicha por la columna inmunomagnética esta es la columna que se utiliza para para la depresión entonces con los pasos anteriores lo que tenemos es una muestra en la que tenemos células marcadas con anticuerpo unido a hierro coloidal estas células marcadas son los lipocitos T alfabeta y aparte tenemos otras células que están sin marcar todo esto pasa a través de la columna a la columna se le aplica un campo magnético y este campo magnético lo que va a hacer es que las células marcadas se adhieran a las paredes de la columna mientras que las células sin marcar eluyen luego se elimina este campo magnético y eluyen las células sin marcar las células marcadas perdón entonces como resultado tenemos dos bolsas una bolsa target o positiva y una bolsa no target o negativa la bolsa target o positiva es la que contiene la fracción a infundir y va a tener células de 34 positivas células NK linfocitos B células dendríticas y linfocitos T gamma delta mientras que la bolsa no target es la que contiene los linfocitos T alfabeta que sacamos entonces ¿cuál es la finalidad de la depresión después de todo esto? la finalidad las dos principales finalidades los dos principales objetivos de la depresión es por un lado eliminar la mayor cantidad posible de linfocitos T alfabeta porque son los linfocitos que son los responsables de causar la enfermedad injerto contra huésped por lo tanto no los queremos y la segunda finalidad es conservar la mayor cantidad posible de las células CD34 positivas porque son las stem cells que son las que van a dar lugar a la formación de todas las líneas celulares hematopoyéticas ¿cumplimos o no con el objetivo de la depresión? para saber si cumplimos o no con el objetivo de la depresión luego de la depresión tenemos que realizar controles nuevamente todos los mismos controles que se vinieron realizando durante todo el procedimiento y en cuanto al recuento de células nucleadas totales y al análisis por citometría de flujo esto se realiza tanto a la bolsa target que debe ser pobre en linfocitos T alfabeta y rica en células CD34 positivas la bolsa no target que a diferencia de la target debe ser rica en linfocitos T alfabeta y pobre en CD34 positivas y también se realiza este control a una mezcla de la bolsa target con la no target en una relación 10 en 1 que se utiliza como control todo esto se realiza por duplicado bueno a modo de ejemplo acá les voy a mostrar un par de gráficos que representan el análisis de los linfocitos T alfabeta y de las células CD34 positivas previo a la depresión y postdepresión en el gráfico de arriba se ven las células alfabeta TCR alfabeta positivas los linfocitos T alfabeta positivos que están en un 22% previo a la depresión y luego de la depresión disminuye su porcentaje a 0,0018% estos son los valores absolutos y esto corresponde a una depresión en el orden de 4,2 logaritmos en el gráfico de abajo se ven las células CD34 positivas que son las stem cells previo a la depresión hay un 0,78% de stem cells y luego de la depresión tenemos un 1,11% de estas células estos son los números absolutos y esto corresponde a un porcentaje de recuperación de células CD34 positivas del 83% entonces con esto podemos ver que si cumplimos con el objetivo de la depresión y bueno previo al injerto del producto depletado y ya con dolor de cabeza de tanto hacer se realizan más cálculos y estos cálculos que se realizan es para ver qué volumen de producto depletado vamos a infundir al paciente este volumen debe contener una dosis adecuada de células CD34 positivas y no debe superar la dosis máxima permitida de células TCR alfabeta bueno muy rápidamente la reconstitución inmune que se refiere a la recuperación de la función inmunológica del paciente luego del trasplante de stem cells hematopoyéticas el día de la infusión de la fuente de stem cells es el día cero según la bibliografía del día cero al día más catorce se conoce como la fase pre-engrafment el día más catorce aproximadamente se produce el engrafment de los neutrófilos aproximadamente a partir del día más treinta se reconstituyen las células NK el día más cien los linfocitos T y los linfocitos B son los que más tardan en reconstituir pudiendo tardar dos años o incluso más les voy a presentar la casuística del hospital Garrahan de nuestro hospital en nuestro hospital se trasplantaron a un total de seis pacientes mediante depresión por columna inmunomagnética en el año 2013 se trasplantó a uno el 2015 a uno el 2016 a dos y el 2017 a dos pacientes en cuanto a las patologías que se trataron mediante esta tecnología dos pacientes presentaron una inmunodeficiencia combinada severa y cuatro pacientes con leucemia linfoblástica aguda y en cuanto a las estrategias de depresión usada el primer paciente se depletó mediante depresión CD3 mientras que los cinco pacientes restantes mediante depresión alfabeta les presento el caso clínico de uno de los pacientes se trata de un paciente varón que en agosto de 2013 cuando tenía tres años de edad se lo diagnostica de leucemia linfoblástica aguda B común una vez realizado el diagnóstico inicia con su tratamiento quimioterapéutico se produce la remisión completa de su enfermedad pero en febrero de 2016 luego de dos años y medio de la remisión completa presenta una recaída hematológica que se evidencia por la presencia de blastos en el frotis de sangre periférica pasa a plan de trasplante se realiza un estudio de histocompatibilidad al grupo familiar y como no presenta donante histoidéntico relacionado pasa a plan de trasplante haploidéntico en diciembre de 2016 se le realiza un trasplante haploidéntico siendo la donante la madre y la técnica utilizada es la depresión alfabeta en la actualidad este paciente presenta una buena evolución post trasplante estos son gráficos que representan la reconstitución inmune de este paciente hasta el día 130 se puede ver que aproximadamente el día 100 hay un aumento de los linfocitos T que son los CD3 positivos como lo indica la bibliografía se puede ver una inversión del CD4 con CD8 con un incremento de CD8 respecto de los CD4 y esto también dice la bibliografía que los linfocitos T CD4 tardan más en reconstituirse se puede ver que los linfocitos T alfabeta predominan respecto de los gamma delta como debe ser y se puede ver que los linfocitos B al día 100 se encuentran ausentes como les había dicho anteriormente esta población celular es la que más tarda en reconstituirse pudiendo tardar un año o dos o más actualmente este paciente se sigue siguiendo en este hospital y actualmente ya reconstituyó los linfocitos B bueno como conclusiones el procesamiento por columna inmunomagnética permite una adecuada depresión de los linfocitos T alfabeta disminuyendo el riesgo de enfermedad injerto contra huésped y manteniéndose los efectos beneficiosos dados por los linfocitos T gamma delta este es un proceso muy complejo que requiere de un laboratorio adecuadamente acondicionado para tal fin y de un personal altamente capacitado y por último que el trasplante haploidéntico con depresión alfabeta es una opción terapéutica útil para pacientes que requieren de un trasplante de stem cells hematopoyéticas y que no tienen donantisto idéntico ya sea relacionado o no relacionado esta es la bibliografía utilizada quiero agradecer especialmente a la gente del laboratorio de inmunidad celular por permitirnos presentar este Ateneo y por ayudarnos en su realización y sacarnos todas las dudas que fueron muchas y muchas gracias a mis compañeras de residencia y a todos ustedes por escucharnos gracias gracias